Y lo que estamos aquí es coordinando dos cursos HOMI artesanal para los pescadores artesanales en nuestro cantón. Hay pescadores de Salango, Machalilla y Puerto López. Entonces ese es nuestro radio de acción como cantón. Y el objetivo es ayudar para que los pescadores artesanales tengan el primer requisito que es el curso HOMI para poder obtener la matrícula de pescador artesanal. El curso normalmente son dos días, en este caso es miércoles, o sea hoy día y mañana jueves termina con la práctica de lo que es, tienen que demostrar todo lo que han aprendido en estos dos días. Son 95 personas, se dividió en dos grupos. En el municipio se está dando un grupo con 47 y aquí en el CH con 48 pescadores. El objetivo es que aprendan temas de supervivencia, tanto primeros auxilios, incendios y sobrevivencia en el mar. Esos son los tres temas que tienen que aprender.